Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es Lo que tenés que saber. Entre leu clausuran quincho por una fiesta privada con menores. El procedimiento fue realizado por la municipalidad y la policía. En el lugar, más de 20 estudiantes, algunos menores de edad, se habían reunido para consumir alcohol antes de ir a la escuela. Caso Diana Rojas, prisión perpetua para Donini. Así lo decidieron las juezas Patricia Azaro, Patricia Reyes y Marcela Pérez por el homicidio de la joven estudiante ocurrido en mayo del 2016. Fue incluida la figura del femicidio. Alto ausentismo entre leu para el primer día de clases por el paro y por la falta de agua. El inicio de clases entre leu tuvo un alto porcentaje de ausentismo de alumnos y docentes en las aulas. En algunos establecimientos fue por la decisión de docentes de adherirse al paro, pero también por los inconvenientes en el servicio eléctrico que afectaron el suministro de agua. Y la policía de la ciudad de Trelew aprendió esta mañana a dos mujeres, una de ellas adolescentes de 14 años y a un hombre por un robo agravado. Fue esta mañana cerca de las 8 cuando patearon y dispararon contra la puerta de una vivienda ubicada en calle Uruguay y San Martín. Lograron ser aprendidos y acudieron al lugar el secretario de Seguridad Federico Mazzoni, quien trabajó junto al jefe de la unidad regional de Trelew, Felipe González. Y esto fue lo que tenés que saber. Nos reencontramos mañana con más novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!